¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal Anodera Aprende Inglés. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés, y hoy vamos a ver los usos y traducciones más comunes de la preposición en inglés by. Primera traducción. Junto a, al lado de, por. Esta última traducción la usamos cuando no especificamos el lugar exacto. Por ejemplo, si decimos por el manantial o por donde el manantial, nos referimos a por esa zona, por allí. Espera junto al coche. Necesito hablar con esta señora. Wait by the car. I need to talk to this woman. ¿Dónde estás? Estoy al lado del supermercado y no te veo. Where are you? I'm by the supermarket and I can't see you. Segunda traducción. D. Cuando nos referimos al autor de una canción, de un libro, de una película. Si añadimos la palabra escrito, dirigido, etc., entonces en español la preposición cambia a por, pero en inglés no cambia. Me gusta faint, de Linkin Park. I like faint, de Linkin Park. Recordad que tenéis que leer Bodas de Sangre, de Lorca. Remember that you have to read Blood Wedding, de Lorca. Tercera traducción. Para. Cuando nos referimos a tiempo, hay un límite que no se puede sobrepasar. Mi jefe quiere todo listo para el lunes. El lunes es el límite. Hay que tenerlo antes o a más tardar el lunes. My boss wants everything ready by Monday. Lo necesitamos terminado para el viernes por la tarde. We need it finished by Friday afternoon. Cuarta traducción. En. Cuando hablamos de transportes, pero no ponemos ninguna palabra entre la preposición en y el transporte. No te dijeron que viajaríamos en tren. Didn't they tell you that we would travel by train? Podemos ir en avión o en tren. Tú decides. We can go by plane or by train. Your call. Quinta traducción. Por. Cuando tenemos oraciones pasivas y queremos mencionar a quien realiza la acción. Ha sido diseñado por Jack. It's been designed by Jack. Fueron rescatados por un viandante. They were rescued by a pedestrian. Antes de continuar, ¿cómo traducirías las siguientes frases? Ella está junto a la ventana. Te recomiendo que leas los pilares de la tierra de Ken Follett. Fue descubierto por un expedicionario. Déjamelo en los comentarios y te leo. Sexta traducción. Por. O por delante de. Cuando pasamos por delante de algún lado. Ayer pasé por la casa de Sam y vi su coche. Pensé que se habían mudado. Ese coche ha pasado por delante del parque infantil cinco veces. Voy a llamar a la policía. Séptima traducción. Por. Cuando hablamos de multiplicar y de medidas. La propiedad conmutativa establece que el orden de los factores no altera el producto. Siete por cuatro son 28 y cuatro por siete son también 28. The commutative property states that if we change the order of the operands, the result doesn't change. Seven by four is 28 and four by seven is also 28. ¿Lo has medido? Sí. 20 por 40 por 70. Did you measure it? Yes. 20 by 40 by 70. Octava traducción. En un. Cuando hablamos de porcentajes. Deberíamos incrementarlo en un 20%. We should increase it by 20%. Seremos capaces de reducirlo en un 2%. Will we be able to reduce it by 2%? Novena traducción. Por. Cuando hablamos del medio por el cual algo se envía o mueve. En realidad es como los transportes que hemos visto antes, pero en ese caso la traducción era en y aquí la traducción es por. Te lo enviaría por email, pero no sé cómo hacerlo. I would send it to you by email, but I don't know how to do it. El transporte de suministros por aire es mejor. The transportation of supplies by air is better. Décima traducción, que en realidad no tiene traducción. Podemos usarlo cuando decimos cómo conseguimos algo. Y en español vamos a usar un gerundio. Puedes usar otros colores cambiando los ajustes. You can use other colors by changing the settings. Lo he abierto tirando de esta palanca. I've opened it by pulling this lever. Hay más usos menos comunes y también nos podemos encontrar esta preposición en estructuras o expresiones, pero primero intenta dominar estos usos. Y ahora, como siempre, vamos a poner esto en práctica. Toca traducir. ¿Te gusta viajar por mar? Do you like traveling by sea? Creo que no podría acabar este artículo para la semana que viene. I don't think I can finish this paper by next week. Íbamos a ir en metro, pero decidimos pillar un taxi. Las ventas han aumentado en un 15%. Sales have increased by 15%. Lo tendremos que reducir en un 5%. We'll have to reduce it by 5%. ¿No te dije que esperaras junto al coche? Didn't I tell you to wait by the car? Pasé ayer por delante de tu casa en coche y vi que tienes un coche nuevo. I drove by your house yesterday and I saw that you have a new car. Lo tendrás para el miércoles. Me aseguraré de eso. You'll have it by Wednesday. I'll make sure of that. No se lo envíes por e-mail. Don't send it to her by e-mail. La información ha sido manipulada por nuestro gobierno. The information has been manipulated by our government. Puedes obtener el resultado multiplicando este número por este número. Puedes obtener el resultado multiplicando este número por este número. Lo puedes encender presionando este botón. Puedes encenderlo presionando este botón. Puedes encenderlo presionando este botón. Un periodista ha sido secuestrado por un grupo terrorista. Un periodista ha sido secuestrado por un grupo terrorista. No quiero que viajes en autobús. I don't want you to travel by bus. Siempre paso por delante de tu tienda. Está de camino a mi trabajo. I always walk by your store. It's on my way to work. ¿Qué estás leyendo? Matar un ruiseño de Harper Lee. What are you reading? To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Estaba al lado de la puerta. Alguien lo debe de haber recogido. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Anodera Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.